Chicos, volvió el señor de la noche. Espero que estén todos sexys, todo arreglados para disfrutar de este nuevo capítulo. Cuando vais a ver a vuestra novia vais vestidos de mierda, pero cuando venís a verme a mí os ponéis un traje porque este estreno no merece menos. Cuidadito con el capítulo de hoy. Ganamos a Libertadores. Nos llegó una oferta del Liverpool que toda la gente os habéis vuelto loca en comentarios diciendo Ficha por el Liverpool, Samu. Te tienes que ir a Liverpool. Bueno, hoy vamos a ver si nos va a llegar alguna oferta más. Si vamos de una Liverpool. Vamos a ver qué pasa. Eso sí, lo que te quiero comentar es lo primero que te vengas a Twitch. ¿Por qué? Porque en los directos estamos decidiendo todo el chat que hacemos con este modo carrera jugador. Estamos decidiendo entre todos. Es una historia que estamos formando entre todos y si quieres ser parte y formar parte de las decisiones te tienes que abrir aquí. Y lo segundo que te quiero comentar es todo el mundo suscrito, todo el mundo dándole like a este vídeo y comentando con las decisiones que os voy a pedir también a la gente de YouTube. ¿Estamos? Pues vamos a darle. Suscríbete y darle al like. Vamos. EA Sports. ¿Liverpool allá vamos? No se sabe. ¿Europa? Tampoco. No sabemos todavía. ¿El señor de la noche puede volver hoy? El señor de la noche nunca se fue, hermanos. Hoy celebraremos goles como el señor de la noche. Hostia, Rodrigo Riquelme ficha por el Celta. Buen movimiento del Celta, la verdad. Y el Manchester United acepta la oferta de 34 millones del Latium por Anthony Martial. O sea, el Latium era el Atalanta, ¿no? Y ahí está, Boca Juniors se coloca campeón, chavales. Tenemos la Copa, tenemos la Liga, tenemos 50 goles en la carrera, en 53 partidos, 23 asistencias, 19 años, valor de trapasos, 79 millones. Somos la hostia. Y el Liverpool ofrece 86 millones por Leonardo. El Latium es la Lazio. O sea, joder, me cago en la puta. ¿Y cuál es el Atalanta, tío? Que siempre lo cambian. El Bergamo. ¡Ja, ja, ja! Les hice decir berga. ¿Quién es el pringao? Si renuevas ganas una Champions con el Boca, harás historia. Man, si gano una Champions con Boca, soy un putísimo animal, de verdad. O sea, imagínate ser tan bueno que clasifico a Boca para la Champions, ¿eh? Le saco a Boca de Libertadores y le meto a la Champions. Sería la polla eso. Lo primero que vamos a hacer, ya mucha gente me habéis dicho, por favor, ponle pelo a ese pelado. Ponle pelo de una vez, por favor. Bueno, vamos a ir a nuestra barbería latina de confianza. Vamos a ver qué nuevo look le podemos poner a Leonardo. Vale, chicos, os voy a dar algunas opciones, ¿vale? Opción 1. Degradadito fachero. Se puede cambiar también y teñir. Es decir, luego podemos votar también, por ejemplo, que vaya en rubio. Esta es la opción 2. La opción 2. De pulgoso. Opción 3. Messi joven. Messi 2004-2005-2006 edition. Opción 4. Jesucristo. A ver, a mí me convence más la 1, la verdad. Y si lo ponemos rubito ya sería la polla, ¿eh? Porque el rubito, además, cuidado. Nada, va a ganar la 1. Ya está. La 1 está arrasando la encuesta. Tenemos la opción rubio, ¿vale? Que sería este. El pelo rosa lo guardamos para el Prime. Como Goku, cuando se transforma con el pelo rosa. Así, un poquito de barbita solo. Un poquito de barbita solo. Le están empezando a salir los pelitos. Un poquito. Es solo un poquito, banda. Solo así, ¿vale? Notificaciones. Oferta de traspaso procedente del Liverpool. Voy a dar al chat tres opciones. Nos vamos de una al Liverpool. La segunda. Nos vamos al Liverpool y pedimos cesión. La tercera. Esperamos más ofertas. Se vota en nada, gente, ¿eh? Están preparados. Solo un minuto abierta la encuesta. Así que estamos preparados, por favor. Se pone por delante sin más cesión. O sea, puede estar interesante salir cedido, aunque sea un año o medio año. Tú imagínate que luego al final es muy realista, ¿sabes? El Liverpool se ha fijado en una joven perla del fútbol argentino. Y dice Liverpool, nos tenemos que mover. El City tiene a Haaland, el PSG tiene a Mbappé. Nosotros no tenemos ahora mismo un jugador joven que despunte. Fichamos a este man y lo cedemos. El pueblo ha hablado. Vosotros decidís. Vosotros votáis. Así que, chicos, si ustedes quieren que nos vayamos al Liverpool, nos vamos al Liverpool. ¿Están preparados? Se viene presentación en el Liverpool, banda. Disfruten de esta nueva etapa. Leonardo Galicia da el salto a Europa, chicos. Buf. Además, mola porque el padre nunca ha jugado en el Liverpool. Y ya sabéis que a mí el Liverpool me flipa. Me mola muchísimo la opción Liverpool. Saludo con Klopp, banda. Estrenamos pelo, estrenamos equipo. Buah, va a estar guapísimo esto, ¿eh? Va a estar guapísimo, tío. ¡Nos han dado las 7! ¡Nos han dado las 7, tíos! Vamos segundos, tío. Estamos en el mercado de enero ahora mismo. Estamos a punto... ¿Podemos campeonar la liga en nuestro primer año o la Premier? Vamos a entrenar porque tenemos esto. Le metemos ya los entrenamientos, ¿vale? Y en nada he caído que en cuanto termine esta temporada se viene el Mundial de Qatar. Que espero que Scaloni, tío. Ya somos jugador de equipo grande, entre comillas. Scaloni me tiene que llamar, ¿eh? Nivel 22, 4 puntos de habilidad. Y, hostia, y estamos cerquita. No, me han dado la 21, me han dado la 21, ¿eh? Cambio al extremo izquierdo, ya va. Y le quito, le quito el sitio a Luis Díaz. ¿Tú crees que le puedo quitar el sitio a Luis Díaz? Man, yo creo que no le puedo quitar el sitio a Luis Díaz ahora mismo. Gente de boca. De nada por los 86 millones de euros que he dejado en la bombonera, banda. De nada. Le metemos nuevas botas. Lo que sí que me podría cuadrar sería cambiarnos a extremo derecho en un futuro. Porque luego al final, extremo derecho, Salah, yo entiendo que se irá o que estará cerca del retiro. Y de extremo derecho, si no funcionamos como medio, podemos funcionar muy bien. Y también le podemos meter de pierna buena la izquierda y hartarnos a hacer goles a lo Leo Messi, ¿eh? Alguna vez, por lo menos Scaloni y en boca, nos han terminado metiendo ya de extremos derechos. Así que cuidado. Lo primero, a ver de qué juego para Klopp. Porque igual sería bueno terminar esta temporada y la siguiente ya pedir cesión o pedirla directamente ahora, banda. La pedimos directamente ahora. Yo me pondría unas blancas enteras. Si os digo eso, ya sabéis cuáles me voy a coger. Las Tempo Elite Doradas. Ya está, no hay más discusión. Vamos con estas. Y de dorsal, vamos a ver. Lo primero, quiero ver el equipo. ¿Qué equipo tenemos? Porque no hemos visto, la verdad es, nos hemos venido a Liverpool y no hemos visto ni qué equipo tenemos. A ver, y tal jugador. ¿Qué equipo tiene Liverpool ahora mismo? Tiene Alisson, Alexander Randall, Conaté, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Salah con la once, Henderson, Jones, Jota, Gapko, mira Gapko, buf, este es jugadorazo, ¿eh? Thiago de MC con 85, Harvey Elliot MCO con 79, que a este man lo acabamos de reventar nosotros ya, porque nosotros tenemos 82, Matip con 81, Gómez con 80, 23 Luis Díaz, 85, Darwin Núñez, 85, Firmino con 83, que Firmino en la vida real ya sabéis que ha salido el Liverpool, así que no tardará en salir o por lo menos entiendo que saldrá. Fabio Carballo, lo bueno de todo es que estoy viendo, mira, por ejemplo, Fabio Carballo tiene 77 de media y el otro MCO también puro, que es Harvey Elliot, 79, y nosotros somos MCO puro ahora mismo y somos el MCO que más media tiene del equipo ahora mismo, entonces estamos en una posición bastante ventajosa respecto a nuestros rivales. Lo que me estoy fijando también es, Leonardo, aquí estamos nosotros, pero a ver, ¿quién lleva la 10? Un man con 78 de media, banda, voy a pedir la 10, pero obviamente nosotros dijimos que íbamos a pedir cesión, pero la 10 me la voy a pedir igual, me la pela, la 10 para mí, aunque pida cesión, la 10 para mí, o termino esta Premier y luego pedimos cesión, ¿qué hacemos, banda? A ver, yo creo que lo ideal, sinceramente, y aunque suene injusto, sería pedir cesión ahora mismo. Nuevo refuerzo para el Liverpool. La 10 como McAllister, McAllister, olvídate de McAllister porque ha llegado ya Leonardo al Liverpool y a tomar por culo McAllister ahora mismo, ¿eh? ¡Hostia! Juega partido y luego pide cesión, así te cuenta el título de una. Vamos a jugar este partido. Hemos ganado 0-2, goles de Diogo Jota y Fabiño, pero no estamos convocados. Me veo obligado a pedir una cesión. Pedimos cesión y a ver si Klopp cambia de opinión o no. Jugamos partido. ¡Ojo! Hemos hablado con Klopp, le hemos pedido la cesión y en el siguiente partido podemos debutar contra el West Bromwich. Que de hecho vamos a debutar, nos va a sacar en el 62 por Tiago. De una, jugamos como Leonardo. Chicos, se viene debut. Mira, mira cómo me insulta la afición del West Bromwich. ¡Se viene debut de Leonardo! ¡Vamos a hacer la de... asistimos a un gol! Asistimos a un gol, preparen el ojete, gente. Preparen el orto porque se viene el 10 de Liverpool, un pelotero de tres pares de cojones. ¡Mira, banda! Hay que hacer jugar al equipo, ¿eh? Somos MCs de momento. ¡Qué buena! 0-2, ganando el equipo también. O sea, nos ha sacado también en un partido un poquito fácil, ¿no? Nos ha sacado para medirnos un poquito, para ver si lo que hemos hecho allí en América, pues, realmente merece la pena para él. O si ha sido un mero espejismo que diga, bueno, este man, pues obviamente en Argentina, tiene buen nivel. Pero ahora para la Premier quizá es demasiado competitivo, ¿no? Para él. Entonces, de momento, mira, tenemos que asociarnos bien, tenemos que hacer jugar al equipo. ¡Cuidadito! ¡Se puede venir gol! ¡No me lo creo! ¡El señor de la noche! ¡Wow! ¡Chicos! Segundo balón que tocamos. Primer gol de Leonardo en el Liverpool. Debut y gol de esta bestia parda. Que si no es este año, el año que viene va a ser pelotero de locos del Liverpool, ¿eh? Ojalá pueda ser el futuro Steven Gerrard. Me habéis dicho muchos, por favor, Samu, aguanta en los equipos. No hagas como en el modo carrera del padre, que te fuiste a 20 equipos cada temporada. Lo intentaré, hermanos. Lo intentaré, os lo digo de verdad. Sería bonito hacer historia también en un equipo, ¿no? Creo que pocos modos carrera tienen, pues yo que sé, luego al final, jugadores que duren muchísimo los equipos, ¿no? Me cago en la puta madre que me parió la mano. ¡Bruuu! ¡Soy mitad hombre, mitad animal! Pero 100% animal, banda. No es posible, tío. Me están filmando, ¿eh? Me están filmando. ¿Tú imaginas que me va a dejar ahora Klopp que me vaya cedido? Ahora mismo Klopp que me vaya cedido después de este debut que me ha sacado, nada, 30 minutos para ver qué coño hacía. Le acabo de meter dos goles ahora mismo al West Bromwich yo solo. El que me da penita, ¿sabes quién es? Thiago Alcántara, tío. Lo vamos a retirar, la verdad. Mira, claro. No creo, ¿no? ¡Toma, Luis! Ya está. ¡Qué asistencia más buena! ¡Que podía haber hecho hacktrick! Podía haber hecho hacktrick. Pero a mí Don Ramón me enseñó que hay que ser generoso en esta vida. Y yo solo le puedo hacer caso a Don Ramón. Esto ya es prime. Esto es prime ya, gente, ¿o no? Yo no sé, ¿eh? Humilde, banda. Humilde. Aquí me podía haber fumado un porro y meterme ya al hacktrick. Pero ¿para qué? Si puedo dar una asistencia y muchas veces una asistencia es mucho más bonita que un gol. Recuperamos. Perfecto. Sacamos la pelota. A ver el equipo que tal está engrasado. Que además estamos peleando por títulos. Salah, mata. Joder, Salah. Se la ha pelado, Salah. Tío, molaría. Molaría que el Liverpool hiciese un proyecto guapo en este modo carrera, ¿eh? ¿Sabes? Rollo fichar. Jóvenes promesas. Bueno, tiene a Gapco, que es muy bueno. Me ha fichado a mí también. Está Luis Díaz, que es joven. Darwin Núñez, también que es muy joven. A ver por aquí. Mira que pase más bueno para Salah. Va, fuera juego justito, ¿eh? Próximo pelea y cuatro balones de oro. Tío, pues los números que he hecho en Boca no son de balón de oro. Fuera coñas. O sea, un tío que te mete. Hemos metido treinta y pico goles en la temporada y hemos dado veintipico asistencias. ¿No son de balón de oro? ¿O qué pasa? Que como es hoy... Como juego en la Liga Argentina no cuenta para Europa eso. ¿O qué pasa? Árbitro, ya pita el final del partido, por favor. Que estamos reventando. Mira, Salah, como te veo. Vaya flow bacano me llevo, ¿eh? Otra asistencia. Dos asistencias, dos goles. Tú, en treinta minutos. Pero este tío es un animal. Este tío es un jodido animal. Ha venido a destrozar Europa este tío y a destrozar al mundo. Soy literalmente el diablo. Ahora que me han vestido de rojo, soy el diablo. Soy Satanás, Belzebú. Me dejará salir de cesión, tío. ¿Qué cojones hará ahora? Es que el debut que hemos hecho es... Es para cuestionar varias cosas, ¿eh? ¡Buena! Bueno, está bien, está bien. 0-7 al West Bromwich. Chicos, hemos metido doblete. Dos asistencias. Está siendo un debut de locos esto, ¿eh? Mira, abrazo con mis nuevos compañeros. Con Alexander Arnold, con Luis Díaz. Con tu hermana, que está también ahí esperando. Pues también le he metido un abrazo a tu hermana. Pero abrazo de estos fuertes, ¿sabes? Además, el señor de la noche en modo Prime, Bamba. Y Man of the Match. Mi primer Man of the Match. Y hemos cumplido los tres objetivos y hemos subido valoración para Klopp. En Prime, Prime va a ser modo rosa. El año que quiera ser Balón de Oro, me voy a poner el pelo rosa, ¿eh? Entrenamiento. ¿Podemos entrenar? Entrenamos. Cerquita de la titularidad ya. Notificaciones. Klopp me ha añadido a la lista de cesiones. Creo que es momento de irse, ¿eh? El Hoffenheim. El Hoffenheim no lo veo. Tiene que ser... Si me voy cedido, tiene que ser a un club que me llame mucho la atención, tío. Un club que por lo menos juegue Europa League o juegue algo, ¿eh? Uy, aceptar no, aceptar no. Rechazamos. Ni de coña me voy al Hoffenheim ahora mismo. Pero si viene un Borussia, por ejemplo. Un Borussia, yo qué sé, un Napoli. Un Napoli me fliparía, tío. Me voy de una, ¿eh? Crystal Palace. Ni de coña. A la misma liga no me voy. A la misma liga no me voy. Al Palace y de Crystal, no. Coño, tío. O sea, molaría, realmente molaría mucho un Napoli. Un Napoli... Me entraba por el culo, la verdad, el Napoli, ¿eh? Entrenamiento. No podemos entrenar. Seguimos siendo suplentes para Klopp, que nos está buscando cesión. Vamos a jugar partido contra el Arsenal. ¿Cómo vamos de posiciones? Vamos líderes de la Premier. ¿El Arsenal qué está haciendo? Comiendo mierda. ¿Qué está haciendo el Arsenal ahora mismo? Confirmamos, banda. Comiendo mierda. 33 puntos. Va el número 9. Salimos en el 55 por Thiago. 0-0 el partido. Momento de ser... ¡Bú! Mira, vamos a jugar en el medio del campo contra Jorginho y contra Odegaard. Mucho jugón ahí en el medio. Ahí Thomas Partey reventando tibias, que seguro que me va a reventar alguna Thomas Partey, ¿eh? Momento decisivo para nuestra carrera, ¿eh? Yo creo que si somos dominadores en este partido y le hacemos a Klopp ganar este partido, nos podemos quedar. Mira a Klopp, mira a Klopp, tío. Recupera el balón. Participación en goles o valoración de partido. Una valoración de partido al menos 7. Potenciado 7,5. Vamos allá. Nos ha sacado por Thiago. Vale, vale, vale. Presionando, muchachos. Somos jugador canchero. Somos jugador canchero. También hay que meter un poquito ahí de cuerpo, ¿no? ¿Cachao? ¿Cachao? ¡Sala! ¡Dame! ¡No, cabrón! Ahora hay que sacar... Hay que sacar la pelota. Bueno, bueno, bueno. Ese man no sé dónde coño iba Odegaard. ¡Toma, man! ¡Qué pasecito va bueno Ronaldinho! ¡Vale, pa! No creo, ¿verdad? ¡Buena! Y ahora a jugar, pa. Tómate, la devuelvo, venga. ¿Qué inventamos? ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Hostia, qué parada! Eso es lo que me gusta a mí. Sentir el picorcito al borde del área, ¿sabes? Que me teman. Que tenga un disparo yo muy bueno. Que la defensa rival esté todo el rato acojonada cada vez que subo. Eso es lo que busco yo en este jugador. Ronaldinho, R10, Magia, Brasil, Juan Román. Simple. Vale, dejamos correr un poquito la pelota. Eso es. Nos lo llevamos aquí para este lado. ¡Está cargado ese lado! ¡Cambiad de banda, carajo! ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¡Venga, vamos! ¡Ay! Ahí me tenía que quedar. Vale. Caracoleamos un poquito por aquí. Y ahora en largo para allá. Perfecto. Cuando el balón está muy viciado a un lado, al otro rápido. ¡Dipara, Salah! ¡Uy, qué parada el cabrón este del portero, el hijo de Giorgio! Es el hijo de Giorgio fusionado con Gianluigi Buffon y Iker Casillas del 2008. ¡Ay, que pongo los córneres! Me estoy enamorando del Liverpool, ¿eh? Si pongo los córneres me enamoro. ¡A lo Beckham! ¡Dame la pa! ¡Peligrosito ese centro, eh! ¡Salah, qué buena! ¡Toma! ¡Oh! ¡Luis, tío! ¡Qué bien le puse la pelota, eh! Está mal que lo diga, pero le puse muy bien la pelota. A ver, por aquí. Lo metemos por aquí. No sé qué coño estoy haciendo, pero yo creo que viene. Remató. Por lo menos remató. Hostia. ¿Y esta contra ahora que ha montado el Liverpool? Cuidado, eh. Cuidado que jugamos. Cuidado que jugamos de puta madre. ¡Luis! ¡Luis, cabrón! ¡Dale, antes, coño! Con la que te he metido antes, Luis, tío. No seas chupón, cabrón. Hacemos jugar al equipo. Parecita. Esa es. Ya me meto... ¡Me ofrezco la banda! ¡Toma! ¡Ah, coño! Tenía que haber esperado un poquito más. Creo que me ha entrado ansiedad por el centro, gente. No me jodas. Vale, menos mal. Me quedo abajo recuperando un poquito, eh. ¡Dispara! ¡Disparen! ¡Coño! ¡Vale! Mucho 10 aquí. Mucho 10. ¡Hay clase! ¡Hay clase! ¿Sabéis cuál es lo peor de esto? Que yo creo que Klopp se va a pensar que lo del otro partido ha sido un espejismo conmigo. La tuvimos, banda. Que sí que es contra el Arsenal, pero el Arsenal va noveno, eh. El Arsenal va noveno y jugábamos en Anfield. Me han puesto una valoración de 7. No he cumplido los objetivos del manager. ¿Provocará esto la cesión de Samu Galicia al final? Puede ser complicado. ¿Metiste gol? No metí gol. Man, si me he quedado 0-0, ¿cómo voy a meter gol? Me subió la valoración. Estamos en el 11 ahora mismo. Al final me subió y estamos en el 11 ahora mismo. Hemos perdido el liderato contra el Chelsea. Estoy hundido ahora mismo. Contra Tottenham la siguiente. Banda, me escribió mi representante. Mucho texto, eh. Hijo puta. Mucho texto, tío. Mándame una nota de voz. Me alegré de ver tu partido el otro día. Y es estupendo que las cosas te estén saliendo tan bien. Y para ti también, cabrón, que te estás llevando mucho dinero. Tu contrato con el Liverpool debería transmitirte seguridad a la hora de mirar hacia el futuro. No obstante, estás en un buen momento de tu carrera para plantearte hacer que tu dinero trabaje un poco más por ti. Sin lugar a dudas, este es el momento adecuado para considerar la posibilidad de invertir una parte de los... ¡Mucho texto, tío! Vamos a ver las inversiones que hay, pero paso a leerme todo esto. Equipo de eSports. Aplicación telefónica. Mira, yo paso, de verdad. De momento no voy a hacer nada. Más uno de agilidad. Instructor de yoga. Pa' dentro. Y gano también más uno de tula con la yoga, ¿eh? Y construir una sauna, más uno de compostura y mejor entrenamiento del 10%. Bueno, los chetos. Vamos a llevar más chetos ahora que ya verás. Agresividad más uno. Inscribirse en un curso motivacional. Perfecto. Comprar una bici de calidad, más uno de resistencia. Me la compro. Yo creo que no hay nada más. Decisiones. Reunirse con los compañeros. Me vuelvo rápido a la bombonera para invitar un asado y me vuelvo. Rumores de un traspaso. Esto seguiré con mi trabajo. Esto por la cesión, ¿eh? Por la cesión, no porque no vayamos a ir a otro lado. Leer un libro sobre tu futbolista favorito. Me voy a leer un libro sobre Faubert. Muchos no os acordaréis de Faubert o Gravesen, el del Real Madrid, pero inventó el fútbol ese man. Pide un aumento de sueldo. Puedo pedir un aumento de sueldo con 84. Cuidadito que tenemos 82 en nada. Pasamos a 120.000 euros por semana. Muy rico. Y vamos a leer un libro de un empresario rico, ¿vale? El Celta de Vigo. Para los que no conozcan el Celta de Vigo, ¿vale? Literalmente es el Celta de Vigo Mortensen. El actor, efectivamente, esto es 100% real, se compró un equipo en España y lo llamó el Celta de Vigo Mortensen. Esto es real. Realmente, realmente no me voy a ir a la liga. Solo me iría a la liga. Solo me iría a la liga para jugar cedido en el Real Valladolid. Si juego cedido en el Real Valladolid, sí que me iría. Si no, porque luego al final yo creo que en toda vida de un jugador te vas a acabar yendo a un Real Madrid o FC Barcelona si eres un jugador gigante. Literalmente yo creo que no quiero quemar la bala de la liga ahora y me iré si viene el Real Madrid o el Barça. De momento cedido yo voy a rechazar al Celta. Vale, a ver, ¿hay rumores? ¿Con AT se puede ir al Arsenal? Son rumores, ¿eh? Esto no son fichajes. Si se va con AT, defensa central, cuidado porque nos quedamos casi sin defensas. José María Jiménez del Atlético de Madrid al Tottenham. Hay rumores también. ¡Fabiño! ¡Fabiño nos ha abandonado y se ha ido al Milan Banda! Cuidadito porque eso lo cambia todo. Porque ahora mismo hay un puesto de titular en el centro del campo de Liverpool. Eso puede venirnos muy bien, ¿eh? El PSV está guapo, ¿eh? El PSV está bien perro. El PSV está bien perro, Banda. Nunca he jugado la liga holandesa. Puede estar bien perro el PSV jugando contra el Ajax. Vete al intercedido. Me tienen que llegar las ofertas. Yo no controlo las ofertas. Actualmente tenemos ofertas del PSV. Vamos a darle a esperar y vamos a ver qué más se viene, ¿vale? ¡Rumor! El Dibu Martínez al Manchester United. ¡Rumor! Al Ava se ha ido al Bayern Leverkusen. La Kaka al Newcastle. Y Jeremy Pino al Arsenal. Es mercado de invierno, ¿eh? Es enero. Es enero. Es mercado de invierno. Yo creo que con las ofertas de cesión que nos ha llegado, las ofertas de cesión que nos ha conseguido Klopp, yo creo que como jugadores no nos convencen. Vamos a intentar ganarnos este año la confianza de Klopp. Si nos la ganamos, perfecto. Hacemos historia en el Liverpool desde ya. Y si no nos la ganamos, buscamos cesión en cuanto termine la temporada. Simple, sencillo. De momento yo creo que está bonito además porque nos estamos jugando la liga. Viendo también que ha salido Fabinho del Liverpool, podemos tener un hueco en la medular del Liverpool. Así que de momento cerramos y a tomar por culo. Cerramos mercado. Hemos dicho a Klopp que no nos han convencido las ofertas que nos ha hecho llegar el equipo y que no nos vamos. Ahora estamos como titulares en el Liverpool. De momento tenemos la confianza de Klopp. Vamos a jugar contra el Tottenham. A ver qué pasa. ¡Mira, mira, mira! ¡Que somos titulares, bamba! ¡Somos titulares! ¡Galicia Junior! Primera titularidad de Galicia Junior en el Liverpool, banda. ¿Me das puñito? Toma puñito. Tenemos 82. A ver, coño. Bueno, también, tío, viendo el medio del campo que tiene el Liverpool, con Jones con 79, Henderson 79, tampoco destacamos para mal en el Liverpool, ¿eh? O sea, joder, ahora estamos muy bien en el Liverpool. Estamos muy bien en el Liverpool ahora, ¿eh? Hemos hecho bien en descartar las cesiones que nos ha dado el Liverpool ahora mismo. Si llega a haber venido una cesión de verdad de un Napoli, un Borussia Dortmund o algo, la habría aceptado. Sin lugar a dudas. Pero las opciones, tío, un Hoffenheim y un PSV, viendo más media a nosotros, que Henderson y que Jones, que son titulares, tío, o sea, no tiene ningún sentido. Estamos muy bien ahora mismo. Preparen el orto porque se viene el señor de la noche mitad hombre mitad animal. Limpia viene el larguero que le voy a dar bastante. Y a la cámara esa también le voy a dar. Vamos a por ello. Mira qué bonito Anfield. Gol de Diego Jota, según esto. Mira, Klopp. Ahí estaba yo. Mira, creo que estaba nalgueando a un compañero. Luego miramos si estamos jugando la Champions. Molaría que no la estuviésemos jugando y que nos clasificásemos este año, ¿eh? Mira, 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 mira qué bonito. Vamos a elegir... Evitamos la derrota. Primera titularidad con el Liverpool. Llevamos la 10. Somos el que más media tiene de todo el centro del campo. Y tenemos opciones de ganar la Premier League en nuestro primer año. O sea, sería una carrera meteórica la que hemos empezado, ¿eh? Ganamos la Libertadores el primer año. Podemos ganar la Premier el primer año. O sea, me retiro con 20, literal, porque ya he ganado todo como jugador. A ver, salá, nada, salá, no la pases. Pásala cuando te dé la puta gana y mal. Mi prime va a ser pelo rosa. Os lo voy diciendo desde ya, ¿eh? ¿Y este pase qué? ¿Ese pase qué opinan? ¿Qué opinan de ese pase? Jugada, jugada que aprendí de boca. ¿Cómo salvaron los perros, eh? ¡Maten, maten, maten! Bueno, lo intentamos. Señor de la Premier. El señor de la Premier. ¿Mitad hombre, mitad Cristiano Ronaldo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Premier League? ¿Qué pasa, Premier League? ¿Qué pasa, Premier League? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tragadita del portero. Yo creo que sí. Yo creo que fue tragadita del portero, ¿eh? Pero bueno, va a 400 kilómetros por hora. Es normal. Ha saltado hasta el radar. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo lo celebra Galicia Junior? Golazo terrible, ¿eh? Yo le he pegado. Me dijo, me dijo, Klopp, pégale sin miedo. Si me la das por aquí, man, destrozo, ¿eh? Yo por aquí destrozo. Mira. Por aquí destrozo, yo creo, ¿eh? ¡Hola! ¿Dónde vasón? Que casi me destroza el cabrón este. Va, cambiamos toda. Mira. Mira qué cambio, tío. De puta madre. Eso en mano. Bien, mi tío Paco. ¡No! Penalti de qué, hijo de puta. Bueno, el robo, chicos. El robo de la Premier es esto. El robo de la Premier. Alisson, no paras. Alisson lo para. Confío, Harry King. Harry King. Nos metió Harry Burger King, gente. 1-1, minuto 45, justo antes de este descanso, chicos. No se puede desmoronar este equipo. Lo tengo que levantar yo. ¿Sigue Jack Grill y este fiesta todavía? ¿Me pueden confirmar, por favor? Oye, oye, oye. ¿Qué pasa, tíos? Por favor. Seamos un equipo serio, ¿eh? ¿Vale? No creo. ¡Ay, qué cagada! Le di al botón ya para pedirla. ¡El señor de la noche! ¡Soy mitad hombre, mitad animal! ¡El señor de la noche! ¡Soy mitad hombre, mitad animal! ¡El señor de la noche! ¡Oh! ¡Mira qué golpeo, pa! ¡Bum! Por toda la escuadra, coño. ¡Tu puta cara, Klopp! ¿Será capaz Galicia de hacerlo de nuevo? ¿Será capaz Galicia de hacerlo de nuevo? ¡Toma, Luis! ¿Qué haces, Luis? ¡Qué bien, Luis! ¡Qué bien, Luis! ¡Qué bien, Luis! ¡Qué bien, chicos! Juego en equipo, lo que yo quiero. Venga, por aquí. Perfecto. Vale. ¡Pasecito! ¡Hostia, Salah! ¡Qué cojones ha hecho Salah! ¡Se ha fumado un porro, Salah! ¡Vale! ¡Mira qué clase! ¡Era buen pase, eh! ¡Era buen pase! ¿Somos superestrella de Liverpool? Yo creo que no. Todavía no somos superestrella. Somos joven promesa de Liverpool. Y aún así me raya mucho porque en el contrato de Liverpool nos han puesto como importantes y en Boca estábamos como rotación, hermano. No van a meter gol en contra, ¿verdad? Menos mal que los otros son más malos, chicos, que pegarle en la cara a un padre con un calcetín sudado. ¡Mira qué pase, Capco! ¡Esa es! Este es el jugador que yo os dije que quería que entrase. Muy buena, Capco. Árbitro, pita al final, coño. Pita al final ya, tío, que son el minuto 93. Pítalo ya. Vas a pitar ahora, ¿eh? Vaya, justo cuando iba a meter gol de contra. ¡Doblete de Leonardo! Y uno de Salah, banda. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Somos una bestia, ¿eh? El mejor medio campo de la historia. A ver, yo creo que no todavía, ¿eh? Pero bueno. ¡Jugamos Champions! ¡Debut en Champions! ¡Debut en Champions! ¡Me corto los cojones! ¡Me corto los cojones que jugamos las Champions también! ¿Contra quién nos ha tocado en Champions, por favor? ¡Uh! ¿Te imaginas que nos hubiesen cedido al Borussia Dortmund? No creo que nos hubiesen cedido al final. Al final no creo que hubiésemos aceptado cesión por el Borussia, porque está como líder de grupo el Borussia, ¿eh? Pero un Mónaco habría estado perro. No, porque ya estaríamos eliminados, pero habría estado perro, tíos. Vale, hemos clasificado la siguiente. Nos toca octavos en Anfield contra el Sporting de Portugal. Una cesión, por ejemplo, de un Sporting o de un... Eh... Porto estaría de puta madre. Vamos allá. Jugamos con Leonardo. Debut en la UEFA Champions League. Venimos de ganar a Libertadores y ya estamos jugando otra vez con los grandes. ¡Pah! Esto es increíble. Yo lo decía rollo en plan... Eh... Tío, una cesión rollo un Borussia o algo. Molaba de cojones. Pero las que nos han llegado, tío, es que no es acorde a la media que tenemos ahora mismo, ¿eh? Objetivos de partido. Valoración del partido. Ocho y medio. Marca dos. Que sería tres. ¿No marcamos hack-trick en nuestro debut? Yo lo veo posible. Lo veo posible. Banda, que gane el mejor y si no el Sporting. El Liverpool tiene al señor de la noche. ¿Tú qué tienes? ¡Bú! El You Will Never Work a Lona, además. Vale, vale, vale. Hemos sacado córner. No hemos sacado córner. Nos ha parado muy bien el defensa. Debutó aquí Grisiano Ronaldo, ¿eh? Que lo sepan. En el Sporting. No creo, ¿no? Bueno, chicos, pasenlo bien. Cierro directo. Hasta luego. 129 kilómetros por hora. Le acabamos de reiniciar Windows y le hemos instalado un antivirus y el Windows 11 de regalo. No llores, pa. Es fútbol. Es Samo Galicia. No merece la pena llorar. Casi 130 kilómetros por hora ese disparo, ¿eh? Más rápido que ella abandonándote, pa. Vale, pues seguimos. Si este equipucho nos deja. Lo repetiré. Ni de coña, ¿no? ¿Ha dado en alguien? Dio en alguien. Lo que me extraña es que este man siga vivo. Porque literalmente lo tenía que haber mandado con San Pedro. Iría a 200 kilómetros por hora el disparo. Mira, mira, mira. Y mano. Claro, le ha dado la mano. Puedo tirar las faltas. Bueno, y le regalo un penalti a Sala. Le regalo un penalti a Sala. Nos tenemos que subir penaltis. Si nos subimos penaltis, somos Jesucristo ya, ¿eh? Klopp. ¿Has visto eso, Klopp? ¿Has visto eso, Klopp? Penaltis ahora a Samu Palicia. Cuidadito la contra. 10 contra 10. El 10 contra el 10, banda. Ah, se cagó, se cagó, se cagó. ¡Se cagó! ¡Le gané! Perfecto. Mira aquí, esa es. ¿Quién la quiere? Pues toma. Me quedo yo por el medio, hermano. No te preocupes. Si es mi posición. Luis, eh... Luis, Luis, vete a la banda. Anda, ya me quedo yo en el medio. Deja de estorbar. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Luis está mufado, banda. Luis está mufadísimo, eh. Está mufadísimo Luis Díaz. ¿Qué cojones hace ahí? O sea, lo que no puede ser es que un chaval como yo llegue y te mete tremendo trabuco desde 30 metros y llega un delantero ya consagrado de Liverpool Luis Díaz, que ya lleva dos temporadas, tío, a un nivel brutal y te falla esas. O sea, no puede ser. Mira, claro. Ahí, Salah. Es que estás en fuera de juego, tío. Estás en fuera de juego, así que mejor. Mira lo que hago. Hago la cambiación de banda y todo perfecto. Y ahora, ahora, ahora aquí. Ahora sí, ahora el picorcito. Ya me meto dentro del área. Tengo el picorcito. ¡Buena, Luis! Tremendo. Chicos del chat, estoy cansado de que pongáis a parir todo el rato a Luis Díaz. Todo el rato haciéndole bullying a Luis Díaz, la gente del chat. Se lo llevo repitiendo todo, todo, todo el directo. Confíen en Luis Díaz. Es un jugadorazo, por favor. No le puten. Y confíen siempre. ¿Este qué pasa? Lo va a celebrar siempre con puñetazos. Es el entrenador. Literalmente es el padre de Billy Elliot. Quiero bailar. Que le quería apuntar a boxeo y que era borracho. 90 millones de euros. Tremendo jugador. Ya, macho. Y si nos lesionamos ahora, ¿qué? Y si fallamos en el partido más importante, ¿qué? Mira, claro. Joder. Si es que juego de puta madre, la verdad. ¿Quién viene por aquí? El señor de la noche es el que viene. El señor de la noche es el que viene. Está llamando a casa y va por tu mamá. Me cago en la madre que me parió. Me cago en la madre que me parió. Me cago en la madre que me parió. Es ilegal. Es ilegal. ¿A cuánto? A 131 kilómetros por hora. Es ilegal. Es ilegal. He roto la red. Esta gente no está celebrando el gol. Está celebrando seguir viva. Porque son los que estaban detrás de la portería. Es increíble. Prime. No es Prime ni de coña todavía, banda, ¿eh? Hattrick en el debut de la Champions me parece obsceno, de verdad. Voy a pedir el cambio porque es obsceno. No creo, ¿verdad? No creo, ¿verdad? No creo, ¿verdad? ¡Qué humilde, tío! ¡Qué puto humilde este jugador! ¡Qué puto humilde este jugador! ¡Qué puto humilde este jugador, de verdad! ¡Qué puto humilde este jugador, tío! El padre se la había fumado entera. Podría haber dicho, no es solo mi primer hack-trick en Europa. Es mi primer póker. Y llega el hijo y dice, hashtag humildad. Hashtag paz mundial. Hashtag respeto. Hashtag Perú, tío. O sea, hemos ganado todo. Hoy ha ganado el fútbol con mayúsculas. Ha ganado el fútbol con mayúsculas, tío. Y me cambian. Ahora sí. Ese aplauso es como yo y tu hermana. ¿Qué haces con orina de Messi, tío? La venden en Amazon. La orina de Messi la venden en Amazon. Me bebo 5 litros al día de orina de Messi. El Equabryton, pa. Mucha gente diciendo que me fuese al Brighton. También en comentarios de YouTube. No llegó oferta del Brighton, banda. Vamos a jugar partido. El Brighton, literalmente el Brighton juega con MCO. Habría sido una reventada. Habría sido muy realista, de verdad, que Liverpool, como todavía no se ha actualizado, hubiese fichado a McAllister. Y nosotros habernos ido al Brighton, de decir el Brighton. Tío, necesitamos un MCO. Argentino se nos acaba de ir uno. Vamos a por la otra perla de Argentina, que es Leonardo Galicia Jr. Habría estado muy perro, la verdad. El Brighton debería llamarse la TAM FC. Pues mira qué bien juegan, tío. Sin miedo al éxito, eh. Vamos a por un 10 de valoración. ¡Qué parada! ¡Qué parada se ha hecho este cabrón! ¡Pero qué protestas encima, perro! ¡Qué protestas! Si me has hecho la parada de tu vida. Si vas a salir en los highlights del partido. ¡Freescan estaba con clase! ¡Mira qué exterior! ¡Nada! Este tío es Joan Luigi Buffon Moreno, banda. ¿Qué te pasa, Salah, en la cara, hijo? Es Joan Luigi Buffon ahora. Y desde aquí, desde aquí también mi hombre se la sabe. Se la sabe, tíos. Se ha visto todos mis vídeos este cabrón. Se ha visto todos mis vídeos. Pero esta se la sabe. El exterior todavía no lo hemos probado, eh. ¡Joder! La saca otro de cabeza. Nada, gente. Ha hecho el muro de Trump. Literalmente le cua a Brighton. En la TAM FC ha hecho todo lo que quería Trump, pero mal. Vale, jugamos por aquí. La cambiamos entera. ¡Joder! ¿Qué clase tenemos para cambiar los valores? Parecemos Xavi Alonso, eh. O un Steven Gerrard, tío. Me molaría mucho hacer como la reencarnación de Steven Gerrard en el Liverpool. Si me la pasas ya mejor, Luis. ¡Mira qué centro voy a poner! Presionamos aquí. No se gira este man. Perfecto. Mira qué robo más bueno. Ahora sí, salimos a la contra como asesinos. ¡Como asesinos! ¡Como asesinos en serie! Soy Ted Bundy. Ted Bundy Licia. ¡Vamos! ¡No! He matado a un recogepelotas, banda. Maté a un recogepelotas. Es este tu ídolo. McAllister. ¡Uy, qué pase de McAllister! Menos mal que era fuera de juego, banda. Va a estar muy bonito el duelo contra McAllister, eh. Ese man no lo vio porque tiene los ojos cerrados. Ese man no lo vio porque tiene los ojos cerrados. Pero era fuera de juego. ¿Cómo protege la pelota McAllister? Mira qué pasecito mete de triángulo, eh. ¡Uh! Humillamos. ¡Volvimos a humillar! Bueno, 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 bueno. No creo, ¿no? No creo, Luis Díaz. ¡Pásamela ya, cabrón! ¡Pásamela! Bien hecho. Buen trabajo, la verdad. ¡Eh, penal! ¡Penal árbitro, cabrón! ¡Faltita! La va a tirar Salah, tío. Me tengo que subir. Me tengo que subir las faltas. Salah, métela, por favor. Métela, por favor. ¡Qué terrible golazo se acaba de meter el egipcio, tú! ¡Una polla! Es que ha dado en la escuadra. Ha dado en la escuadra, tío. ¡Qué terrible golazo se acaba de meter el egipcio, tú! Estoy de delantero y me la pela, ¿eh? ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Tenemos un 6 de media y habíamos puesto para tener un 10, ¿eh? Hostia, McAllister juega al cabrón, ¿eh? ¡Maten! ¡Maten! ¡Luis! ¡Qué bien, Luis! ¡Qué bien, Luis! Siempre confía en este perro. ¡Al pecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cojones! ¡Qué golazo! ¡Por toda la escuadra! ¡Escuadrita diabólica, eh! ¡Mira! Muy duro, muy duro. ¡A la verga se mamó este perro! Es lo que está diciendo Klopp. Bueno, bueno, 7,3 ya de media. Ya esto es otra cosa. Hacemos jugar al equipo. ¡Perfecto! ¡Ahora el smog! ¡A la verga! ¡Hostia, qué paradas! ¡Qué paradas me están haciendo estos cabrones, de verdad! ¡El puto nieto de Jean-Louis y Buffon! ¡Párame esta perro! ¡Para los pibitos de la grada! ¡Para los pibitos de la grada! ¡Luise Adre de banda! ¡Asistencia! ¡Mano! 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 ¡Bien pitada! ¡Bien pitada! ¡Bien pitada! ¡Dime que es penal, por favor! ¡Dime que es penal! ¡Darwin! ¡Hostia, Darwin Núñez, tío! La va a tirar Darwin Núñez, por favor. Gente de atrás de la portería del Brighton así porque la va a fallar. Le va a dar la pelota, eh. Aviso. Avisé. 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 Lo sabía. ¡Buscas! No. ¡Bueno, bueno, bueno, Thiago! El que faltaba. ¡Uh, qué rico! ¡Gapco! ¡Ay! Buena, 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 buena. Del parabuena. Salah, Díaz, Leonardo, Thiago. Este Liverpool va como un putísimo tiro a por la Premier. ¿Por qué los anuncios, Samu? Pues yo qué sé, porque Twitch funciona así, hermano. Los pone Twitch. A ver, ¿puedo protagonizar una campaña de televisión? Lo vamos a hacer. Y me dan 50.000 más. Una sesión de fotos patrocinada. Lo hago. Y me dan otros 50.000. Participa en una serie sobre el Liverpool. Otros 50.000 que me llevo. 150.000 euros acabo de hacer ahora mismo. Haz una sesión de preguntas. Lo hago. Sin ningún problema. El míster es un modelo a seguir. El míster es un modelo a seguir. Actividad completada. Leer un libro de una leyenda de un club. Leído un libro. Tengo casi medio millón de euros ahora mismo, banda. ¿Me puedo comprar algo que me chete? ¿Me compro esto? Porque sí. Ya está, ¿no? Ya no me puedo comprar nada más ahí chetadillo. Ya no nos queda nada de chetado. Voy a sacar mi propia colonia, gente. O de Galicia. Hecha con lágrimas de Cristiano Ronaldo y sudor de Leo Messi. Comprenla. 4.000 dólares de nada. Merece la pena. Hostia, contra el Manchester City, banda. Siguiente partido contra el Manchester City. El enemigo de nuestro padre. Un club que nos ha mandado una oferta de traspaso y hemos rechazado. Si perdemos se nos complica muchísimo la Premier League si el Chelsea gana. Tenemos Manchester City, Nottingham Forest, la vuelta para clasificar a cuartos de final de la Champions contra el Syphilis United y se viene partidazo contra el líder, contra el Chelsea y nos quedaría poco más de liga. Se pone duro esto. Lo vamos a ir dejando por aquí. Si te ha gustado este episodio dale a like, suscríbete y por favor apóyalo. No seas mala onda. Muchísimas gracias por haber estado aquí jugando en el directo en YouTube donde lo estés viendo. Muchísimas gracias de verdad. Que tengáis un buen día a todos. Que lo paséis muy bien y que seáis muy felices. Un besito de buenas noches, de buenos días, de buenas tardes. Lo que tengáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Adiós banda de Twitch. Que os vaya bien perrazos. Chao.